Aquel niño se pasó toda la vida buscando la luz que tenían dentro los jazmineros del patio. En las mañanas oscuras recordaba los extraños copos silvestres, el suave golpe en el vidrio del charco. Y se acercaba al cantero florecido, como un astro se acerca al sol y se lleva el semblante iluminado. Allí en medio de las hojas, de los pétalos más blancos que jamás viera, surgía un resplandor, alguien, algo, más bien como una maraña de rocío, como el halo de un ángel recién nacido llama espíritu del árbol. ¿Acaso fueron sus ojos fijos en otros más claros, los únicos que lo vieron y después lo recordaron? Pero en medio de la gente, allá por el mar, en cuanto reparaba su mirada o se posaban sus labios, el niño viejo sabía que no podría alcanzarlo. La luz que tenían dentro los jazmineros del patio.